Conmovedor adiós a Isael Lene. Despiden cientos de pobladores a Guardia Nacional caído en el cumplimiento de su deber. La mañana de este martes 23 de enero fue diferente para cientos de pobladores de Contla de Juan Cuamazzi. Dieron el último adiós a un joven nativo de su municipio que dio su vida por la justicia y paz de los mexicanos. Isael Lene quien murió el viernes pasado durante una emboscada en Tamaulipas cuando estaba al servicio de la Guardia Nacional. Apenas el lunes 22 de enero llegó el féretro con los restos mortales del originario de la sección segunda. Familiares, amigos y vecinos recibieron el cortejo fúnebre que encabezaron elementos de la Guardia Nacional y quienes honraron a su compañero caído en su deber. Después de 24 horas, este martes se llevó a cabo la ceremonia de cuerpo presente en la parroquia de San Bernardino de Siena, acto presidido por el vicario Norberto Molina Sosa. Ahí, el sacerdote oró por el eterno descanso del subagente fallecido y por la pronta resignación de la viuda e hija, así como de los demás familiares. Al finalizar la liturgia, el rito exequial siguió con la procesión a pie hasta el panteón municipal La Soledad, donde fue la última morada de Isael Lene, elemento de la Guardia Nacional que al morir contaba con 32 años de edad.